Me están quitando mi derecho a trabajar, a laborar. Tengo local pago, patente pago, he hecho muchas cosas. Yo desde el 2014, cuando todo este pleito empezó, he estado depositando una cuenta en la corte. Ahora resulta ser que ese dinero no está, nadie sabe qué pasa. Como me han pasado por encima mis derechos de trabajar, nadie me da respuestas. Todo es mal hecho, nadie da explicaciones y nada más le dicen a uno, váyase, quítese de ahí. Yo quiero saber, dir respuestas, quiero ver qué es lo que ha pasado, quiero saber por qué se brincan las cosas, por qué ni un desalojo lo pudieron hacer como tiene que ser con la ley. Esto fue parte de lo expuesto por Luis Diego Fonseca, concesionario del mercado municipal en San Isidro de El General, quien se refirió a la situación que vive en ese espacio municipal. Su representante legal, Leda Carvajal, manifestó su disconformidad por la situación que se vive y pidió a los regidores que se reúnan con ella para tratar estos temas, que considera muy importantes, pues afirma que el administrador del mercado se toma atribuciones que no le corresponden. Don Luis Diego, desde enero del 2015, depositó puntualmente lo que venían depositando desde el 2014, porque no hay un acta que haya dejado un nuevo monto a depositar. A mí me preocupa mucho porque yo estoy cansada de explicarles a ustedes, pero lo último que a mí se me ocurre es invitarlos a que cada uno de ustedes certifique el acta 125.16 y la 287.14, y que nos reunamos en una mesa seria de trabajo y quieran entender qué es lo que contienen esas dos actas. Por favor, yo les solicito, les solicito encarecidamente que detengan los desalojos en el mercado, que detengan esa arbitrariedad que una sola persona se ha tomado el derecho de ser el administrador de mercado. Los regidores de la llamada coalición manifestaron que desde que comenzaron en el Consejo, este tema se trata y afirman que no están de acuerdo en la manera en que se ha manejado. Asimismo, indicaron estar en la disposición de asistir a la convocatoria de la asesora legal. Siempre hemos estado en contra de la manera totalitaria en que se han hecho las cosas, porque efectivamente hemos visto las actas que usted menciona en su momento, y aquí nunca se ha tenido voluntad política para enmendar el error que da origen a todo este conflicto, si no es seguir a los golpes, como se ha gobernado siempre aquí, a los golpes, a lo que salga, como sea, a la fuerza. Te mano, apoyo a esa propuesta de reunión, ahora, cuente conmigo, y ojalá que todos los que estamos acá tengamos esa ansiedad de resolver esta situación, porque yo creo que si algo identifica a esta municipalidad es la lentitud para resolver. Un problema que tiene desde el 2014, vamos, 2023, y sigue la gente diciendo, me están sacando injustamente, ¿verdad? Yo me apunto a esa reunión, cuente conmigo, y ojalá que manifiesten los demás compañeros quienes están dispuestos a reunirse y hacer ese análisis y esa lectura obligatoria. Lo que nos estás diciendo, doña Leda, es que se ha violentado el debido proceso en esos procedimientos administrativos. Nos hemos mantenido siempre alerta con este asunto del mercado, porque llegamos y nos encontramos una situación, por supuesto que teníamos que entenderla porque no conocíamos, pero dentro de lo que percibimos, ¿verdad? La verdad es que hay situaciones que se han manejado inadecuadamente, bueno, esa es nuestra percepción, y que hay una gran falta de voluntad y de capacidad para poder negociar, para poder conversar y para poder, no sé, acercarse a las personas y definir las cosas. Los regidores del Partido Unido Social Cristiano no se refirieron a este tema.